qué tal amigos de youtube cómo están soy Raúl Cormina muchísimas gracias por regresar a mi canal en esta ocasión les voy a dar mi opinión acerca de las impresoras con las que he tenido oportunidad de trabajar y que poseo ya que pues ya tengo varios añitos en esto de la impresión y por propósitos de organización las vamos a presentar en categorías la primera categoría va a ser de entre los 2500 a los 3000 pesos mexicanos y comenzamos la primera impresora que les voy a presentar es la Epson L120 esta impresora es muy popular es muy vendida creo yo que es por el precio que la verdad no me gusta la calidad de impresión que tiene si quieres imprimir en fotografía esta no es tu impresora esta impresora es ideal para los estudiantes y para oficinas que mayormente imprimen en negro y alguno que otro colorcito realmente no te sirve para poder entregar un trabajo digamos así de diseño y que pues tiene que tener una resolución bastante buena no otra de las cosas que no me gusta de esta de esta impresora iba a decir computadora de esta impresora es que no puede imprimir borde a borde y eso en la industria del diseño es un debe de ser pues esta no lo hace otra de las cosas que les puedo decir de esta impresora un punto positivo es de que eso es rápida sus cabezales son muy bondadosos ya que puedes meterle tanto tinta de sublimación puedes meterle tintas pigmentadas tintas genéricas y no se va a tapar no se tapan eso es uno de los grandes beneficios que tiene esta impresora sus cabezales son muy muy buenos otro error que también bueno no error otra falla que también presentan mucho estas yo ya tuve tres de estas esta de hecho es la cuarta es que el rodillo que tiene aquí para poder meter la hoja se echa a perder muy constantemente y mandarlo a arreglar pues prácticamente es comprarte otra nueva en términos generales sirve para cosas muy sencillas es la verdad y siguiendo con el rango de precio entre los 2 mil 500 y los 3 mil pesos tenemos esta canon pixama g 1110 esta también es una impresora muy barata no es tan vendida realmente no sé por qué de hecho a mí me gusta mucho esta impresora tiene una calidad excelente de impresión también tiene su sistema de tinta continuo de fábrica no le he metido las tintas pigmentadas tengo miedo de que se vaya a tapar pero si tiene tintas genéricas debo decir que por ejemplo esta impresora imprime excelente en papel cuché por ahí tengo un vídeo de cómo imprimir en papel cuché con esta impresora y la calidad es excelente les voy a dejar el link en la descripción otra de las cosas que me gusta de esta impresora es que imprime borde a borde aún si solamente le pones para que imprima papel blanco plano imprime borde a borde aguas solamente en baja calidad no le imprime en calidad de estándar ni alta esta impresora yo la utilizo mayormente para imprimir a volumen imprimo recetas hojas membretadas y cosas de ese tipo y ha salido excelente excelente para entregar mis trabajos de diseño en papel cuché brillante esta es la que utilizo para imprimirlo y pues los clientes quedan muy muy a gusto con ella es una impresora bastante barata bastante buena estoy realmente impresionado con esta impresora es una de mis favoritas yo si las recomiendo ampliamente aguas les debo de decir este sí es un gran aguas no es compatible con el sistema operativo de mac esta impresora no funciona en mac solamente es compatible con windows y en la caja de hecho lo dice esta impresora no es compatible con mac creo que ese es el único punto malo malo que le veo porque pues bueno todas las personas que se dedican al diseño bueno no todas estoy generalizando verdad pero si hay muchas personas que se dedican al diseño que utilizan la tecnología de mac in touch y esta impresora lamentablemente no les va a funcionar no les va a servir no es compatible bueno y pasando a la siguiente categoría que ya es de los tres mil a cuatro mil pesos mexicanos les presentamos esta epson l 31 10 esta es una buena impresora esta ya incorpora su escáner de cama plana es un poquito más como para la oficina también tiene sistema de tinta continuo integrado igual que la anterior la l 120 sus cabezales también son muy muy benignos en cuanto al uso de diferentes tipos de tinta igual puedes meter pigmentadas de sublimación genéricas y las originales y va a imprimir las no se van a tapar esta ya mejora mucho la calidad de impresión es más o menos la misma velocidad que la l 120 pero ya su calidad de impresión es mejor imprime ya papel fotográfico y lo imprime muy bien agarra muy buenos colores imprime de borde a borde en papeles fotográficos y pues prácticamente pues es una buena impresora es una buena adquisición también si la compraría si la recomendaría otra de las cosas que me gusta de esta impresora que es si eres de los que les gusta meter mano a las impresoras para que las arregles de limpios cabezales o le cambies los cojines de tinta esta es la perfecta impresora aquí solamente tienes que quitar un par de tornillos por abajo esta parte se quita y ya tienes ahí los cojines de tinta los puedes sacar los puedes lavar los vuelves a meter la vuelves a armar ya está lista para seguir funcionando es una impresora noble es una impresora noble me gusta la recomendaría entre esta y la l 120 creo que vale la pena hacer el esfuerzo con unos pesitos más para poder comprar una de estas siguiendo con la categoría de los tres mil a cuatro mil pesos tenemos esta hp smart tan 500 también con sistema de tinta contiene integrado también con su escáner esta impresora también es muy buena se conecta al wifi y todas esas cosas que en una oficina pues se necesitan les puedo decir que tiene una calidad de impresión excelente si la tiene pero es muy lenta en términos generales es una buena impresora me inclino más hacia la epson otra de las cosas que les puedo decir de esta impresora es que después de dos meses de uso el cartucho negro se echó a perder y pues los cartuchos de esta impresora son especiales no es como que va si los compras ya ves que tienen los cabezales incluidos integrados dentro del cartucho entonces para que yo cambie el cabezal de esta impresora me sale en mil quinientos pesos y la impresora me costó tres mil ochocientos es casi la mitad así que aguas si a esta impresora se le llega a echar a perder el cabezal la compostura va a salir casi a la mitad de precio de lo que cuesta esta impresora otra cosa es que esta impresora no se le puede poner tintas pigmentadas si le puedes poner tintas genéricas pero pigmentadas no ni de sublimación tampoco si le pones tintas pigmentadas no corres el riesgo de que se tapen se van a tapar es seguro que se van a tapar y no haber poder humano que les pueda destaparse así se los garantizo pero en términos generales es una buena impresora y créanlo no seguimos en la categoría de los tres mil a los cuatro mil pesos este monstruo del hp cuesta tres mil ochocientos pesos mexicanos es la hp de check pro 77 20 y como pueden ver esta ya es una impresora mucho más enfocada a las oficinas ya que tiene un escáner de cama plana enorme aquí van a caber perfectamente esas hojas de tamaño oficio y tiene un alimentador superior en el cual podemos poner el moncho de hojas las va agarrando y las puede ir fotocopiando tiene una pantalla lsd en la que podemos pues hacer sus diferentes configuraciones aguas no tiene sistema de tinta continuo integrado hay muchas personas que se lo adaptan y funciona muy bien en mi caso yo le puse cartuchos rellenables pero ojo 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 si se llega a actualizar la impresora ya no van a poder seguir utilizando esos cartuchos y los cartuchos de esta impresora son caros en cuanto a la calidad de impresión es excelente excelente y una velocidad increíble es una excelente impresora ampliamente recomendada y la razón por la que es así de grande es que nos puede imprimir en papel de tamaño tabloide así es de tamaño tabloide esta es perfecta para los diseñadores gráficos ya que tienen una muy buena calidad de impresión muy buenos colores y puedes imprimir pues tus mini pósters no para poder ser los entregar a tus clientes la recomiendo si si la recomiendo yo creo que entre la epson 31 10 y esta creo que me quedo con esta por la versatilidad del tamaño tabloide y creo que la única desventaja que le veo es el tamaño realmente ocupa mucho espacio pero pues es un monstruo simplemente en el alimentador podemos ponerle 250 hojas abajo en la descripción les voy a dejar un vídeo que hice un versus esta impresora con la l 3 31 10 imprimiendo en papel cuché para que ustedes puedan ver pues cuál de las dos les convence más y pues ya la última categoría que es de los 6 mil para arriba y creo que esta es la única que tengo en ese precio es la epson l 805 es una impresora con sistema de tinta continuo de fábrica de seis tintas esta impresora está diseñada para fotografía tiene una calidad impresionante impresionante no tiene escáner no tiene fax si se conecta en wifi además es extremadamente versátil porque tiene un área de impresión aproximadamente como de un metro 10 un metro 20 igual se pueden hacer tipo banners de papel tiene una bandeja en la cual podemos insertar un cd hay otras bandejas en las que podemos insertar credenciales de pvc para poder imprimirlos si quieres poner un negocio este es una impresora muy buena para hacer todo ese tipo de productos de igual manera como los cabezales de epson son muy buenos nos aceptan tintas pigmentadas tintas genéricas y tintas de sublimación esta es sin duda mi impresora favorita no me ha fallado nunca lleva sin exagerar casi las 120 mil impresiones le he puesto fotográficas le he puesto por volumen ha trabajado diferentes papeles desde cuché o palinas cartulinas se comporta extremadamente bien no no le encuentro ningún punto malo a esta impresora tiene el tamaño correcto esta impresora jamás jamás me ha fallado lleva tres años conmigo solamente le hemos dado un mantenimiento a los colchones de tinta una vez le lavé los cabezales he cambiado de tinta original a tinta pigmentada y ahorita tiene tinta genérica para epson y la calidad sigue siendo excelente definitivamente mi mejor adquisición ampliamente recomendable conclusión para la gama de los 2500 a los 3000 pesos mi favorita la que a mí me gusta más por todas las prestaciones que me da y por la calidad de impresión la canon pixama g 1110 y en la categoría de los 3000 a los 4000 pesos como pueden ver mi favorita es la hp de 7 pro 77 20 puesto que es una impresora súper versátil podemos imprimir desde un tamaño postal hasta doble carta o tamaño tabloide tiene el alimentador para las fotocopias tiene el escáner de cama plana súper grande para poder sacarle fotocopias inclusive papeles oficio tiene alimentador de 250 hojas es muy rápida y tiene una calidad excelente compatible con wifi tiene fax en fin tiene todo 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 lo que necesitas y ya para concluir la que a mí me gusta más mi favorita de todos los que les he presentado es la epson el 805 definitivamente es una impresora con muchísima calidad tanto en construcción como en impresión ampliamente recomendable si tienen la oportunidad de comprarse una de estas háganlo no se van a arrepentir y pues bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo que les haya ayudado en algo si es que están decidiendo comprar una impresora o están buscando a ver cuál es la que más se adapta a sus necesidades y pues si tienen cualquier duda déjenme en los comentarios trato siempre de poder responder todas las preguntas que ustedes tienen y pues otra vez no tengo más que agradecerles el haber estado conmigo y nos vemos a la próxima soy Raúl curmina que tengan un excelente día noche o a la hora a la que estén viendo